¡No hay ganas! ¡No hay ganas! ¡No hay ganas! Si en mi camino estás, si tú estás, si tú estás Tengo todo lo que necesitas y me vas, nunca estás aquí en mi vida Correndo de luz y el que estás a brindar, en el medio de toda mi oscuridad En mi corazón te lo he necesitado, mi dolor no se mira